y bueno en el camino con doña justa hoy nos enteramos que también el papá de ellos tiene problemas y verdad no no está acabando de sus facultades mentales domingo porque hasta ya lo dijo la señora también el mingo y la y la llanez no están viendo la cabeza imagín entonces la verdad que si está bien delicada la situación porque no hay apoyo porque él dice que a él nadie no quiere dice josé estaba ahí y usted no se va a ir yo no me voy a ir le dije yo ya que voy a estar con ustedes pero lastimosamente que mi nieta mi hija que ha estado más yo al tanto de ella la que más más no hay nuevo mentirante yo tengo 17 años que vivo con mi hija que ha estado aparte también dice nunca molestado no nunca ha molestado su mamá en el sentido que le tiene regreso ni marcha atrás y usted tiene que poner corazón duro porque usted tiene que cumplir yo no es primera vez pues la vez pasada estaba bien enferma y donde estaba en me avisaron yo me fui estaba ya en canales me fui que un día sábado yo me fui para canales cuando voy a encontrar un tamalito para darle a todos los niños y cuando yo le dije vas a darle comer un tamalito tengo y mismo se fue para para canales mire usted que yo me puse a llorar me fui detrás no dios mío yo le dije si eso no lo es de que usted ha tenido 24 y ella comprando un pan y pescando ella está mal le viendo a ver qué para que los papitos y doña cecil solo para adentro no pero bueno le digo yo le dije que vas a esperar mi hijita que se muera otro tu hijo o vos te vas a morir aquí cuando yo vi vino se vino ya después venía el hombre pero vino ella primero entonces yo yo porque he visto lo que ha vivido como le digo yo bendito dios que yo viví con el papá de mis hijos yo viví como viví yo nunca le dije a mi mamá mire mamá no porque yo digo si yo quiero al hombre y voy a ir con mi mamá solo a matarlo voy a ir pues entonces cuando yo no se puso yo me fui mejor a buscar trabajo a trabajar pero de verdaderamente porque y ahí están mis hijos acá yo no tengo otro y no les he enseñado es el que no les gusta pero me gusta ahorita si ya de una vez y usted como le digo usted tiene que poner corazón duro porque si no o usted le gusta que vengan y se yo ya no puedo ser yo ya tengo 57 años el 24 de agosto y ella eso tiene que pensar le digo yo bendito dios que estuve cuatro hijos que tres ni me han amargado la vida pero de ella tanto hablar y si yo fuera que yo me opongo a comer entonces yo lo que hago a veces mejor no se lo dije hace rato mira le dije yo como te voy a tratar mal a mi hermano el chiquito fue a mi hermano Oscar y entonces le dije yo mira le dije conmigo puedes hacer y deshacer le dije yo pero a él no porque él es tan enfermo y le dije yo y va a morir eh carga bien acá fácil va a hacer para nosotros ya no tener a mi hermano bueno ya gusta como le digo ahorita si usted tiene que poner mano dura y ya ya escuchamos por boca de sus nietos que no es verdad todo lo que ella dice yo no sé que gana mintiendo doña Cecilia porque aquí la que va a perderse debe preocuparse por los niños porque están a su custodia y ahorita que le dé igual si ella se cree que se vayan a que lleve su ropa como yo le digo siempre yo le doy gracias a dios y a las personas porque ellos siempre han tenido un corazón bueno porque mire a pesar que como estaban estos niños a mí me daba tristeza le digo yo ya vos no te da alegría ver ya los niños ya contento más lo que no ha caminado al marco es que son se estaban sentadas y ahorita se ve le digo yo uno se alegra le digo yo no pero nada si cuando lo fuimos de encontrarme estaba un paso y se acostaba daba dos pasos y así era así pero está hasta ahorita que se o con el doctor y doña justa cumplió pero no sea madre y mamá ya veo que están sus nietos no pero no pero no le digo doña justa tiene que poner corazón duro es cierto duele pero va a ser un bien para hacer déjela ir porque tampoco la puede tener usted aquí a la puerta déjela ir y si la rosita la quiere seguir también ahí sigue con todo el dolor de su corazón déjela ir pero eso sí que ya no vengan con otra barriga aquí verdad y como yo le digo no va a decir algún día que esté como estaba antes que ya ni caminar podía va a decir bueno voy a avisarle a mi mamá siento mucho porque yo no tuve nueve meses en mi vientre y le ha dado apoyo desde que haya crecido y entonces si ella no no valoró eso puede que yo ha sido una madre con amor porque en realidad los hijos no vienen por venirse a ofrecer con uno no lo van a lo que yo no lo quiero amor ni amor entonces si quisiera yo que ella pues si quiera bueno mi mamá lo que me está diciendo es lo que yo quiero pues entonces queda claro pues que no va a pensar que va a decirle a la mamá yo me voy a ir y se van a ir las dos no va a pensar que a mi abuela como ya estuvimos chiquitos y nosotros entonces pero ellos han perdido todo porque yo los quiero mucho en realidad me ha hecho caminar tanto yo lo voy a buscar y desde ahí donde les enseñe hoy solo porque porque venimos en el carro porque nosotros tenían planificado venir mañana pero ya tenemos cita mañana vamos a hacer lo posible mañana en la tarde me gusta y voy a traer las cadenas de una vez en la dirección de acá y viene a traerla hay ustedes y la van a visitar y porque que ella le dijeron que ella le di a la marilón para el pasaje porque ya no quieren que esté allá y no tiene nada que venir a hacer dijo la marilón y la la ya 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 los ya es para tu bien rot Kirch y nos deceremos no te queremos ver mal creeme que ustedes son muy importante para nosotros porque si uno no lo quisiera no los vinieron y a verérs y dote emotras ten todo este esfuerzo es gracias a la sedference que manda una persona no quiere nada rebelde la amarramos y le damos en la boca y va a estar con la anemia ahí solo durmiendo y en cambio y vamos duermos y voy a duerme una Rosita mira ahorita gracias a Dios ya tienes zapatos ya tienes ropa tienes medicina tienes comida que más querer mamá que más querer que ya tienes comida primero no se iban y no vi ahorita que ya tienen no tienen de todo va porque no hay luz pero para que van a buscar la calle pues que quieren la calle que hay en la calle que no hay aquí cuando mi mamá trabajaba no los miraba ella y ella salía y dejaba a los nenes eso es cierto porque nosotros los venimos a encontrarla otra vez siempre los encontraron no solos ella ya que en el río pues de la nada parecí entre el monte parecía corriendo ajá pero como que bien marcado no tenía porque del monte salía mamá solo mentira solo mentira le dije bueno dice mi mamá crees a ver dónde ha pero capaz que doña ajusta es tu hijo yo le digo a ella si a mí me va a mentir pero hay unos ojos divinos que jamás puede mentirlo a mí me puede decir mire yo voy a hacerleña pero a mí soy humano pero delante los ojos de ella yo era grande lo podía mirar platicando con el novio y ahí está velando si mi mamá no venía también a mí me queda en lugar de rebañar a la tira eso es lo que quiero que ustedes me compren por eso le gusta a la rosita andar con ella porque no te dice nada de tu mamá ella puede ver platicando ajá el señor es su novio como dijo ajá ay dios mío como de tal vez somos 12 años tiene pura cascarita está el señor y mira es verdad y ella mira un montón de ganado anda ahí pero él no tiene nada esperemos en dios que no voy a agarrar el camino y si se van pues que sea definitivamente baño a gusto entonces yo espero que Rosita pues a la lice porque yo nosotros le hablamos y por eso ella me ha hecho enemiga de ella porque yo no le quiero un aire el marco no, yo le digo niña Cecilia niña Cecilia entonces no entonces no va a tomar yumbo no lo tomo ya no vamos a llevarla al campero mejor ajá ya no quiere el campero la Rosita tampoco de plano ya no quiere el campero ya no quiere el campero Rosita ella es ella y la Rosita Fati quiere el campero Rosita si yo quiero ir a estar a las 5 donde lo quiere mucho si a ella le hubieran querido a la Rosita que piense cuando ella resultó embarazada lo hubieran recibido pero solo la embarazó el hombre y la dejó porque como ella ve no es hija del marido no es hija del famoso Mingo no es hija de un sobrino de Mingo no es hija de un sobrino de Mingo no es hija del paquete entonces por eso ella va allá aunque no esté el domingo siempre encuentra alguien ah tiene brazos allá tiene brazos allá el papá de Citi está en el estado de San Luis el papá de quien de la canchita El de ella, ella viene a buscar aquí y lo bueno dijo que tiene bonito nene, ahorita tiene un niño bien bonito, dijo, ve carnito, solo a morir lo trajo, porque en realidad ella no tiene nada que hacer. Ahí deja, noña Justa, mire que hace ella, ya están grandes. Si queremos ver es ella, pues, ponga un poco de su parte, si le damos la razón. Me voy a mandar también, me voy a mandar a tu casa. Ay doña Ceci. Para contestarse es buena, pero para hacer juicio doña Ceci. Y para tomarse el medicamento. Yo le voy a tomar nada, yo le voy a estar aquí y me pongo nada. Se va a quedar con la anemia y con parásitos. Va a enfermar a los niños. Y se la va a llevar la muerte también. Mejor que aquí uno sufre, pero todavía se puede defender. ¿A ella te puede reír? ¿A ella no? Pues sí. Pero bueno, ella gusta. Deje todo en manos de Dios y... Sí, así es. Y así es. Y como le digo, sí. Le voy a pedir mucha paciencia. Porque ella es nuestra madre. Sí. Le voy a pedir mucha paciencia a Dios, porque Dios me tiene que dar fuerza y salir adelante yo con los niños. Y que Dios va a tocar ese corazón que ella tiene de piedra. Porque no se le... Sí, porque en realidad no es así. Porque yo a pesar que yo lleve una vida muy amargada también con mis hijos, pero yo nunca dejé a mis hijos abandonados con el hombro. Si yo me fui, no. Yo dije, yo voy a luchar. Si estoy, estoy aquí porque están pequeños mis hijos. Pero ella ni eso no analiza. Señor. A sus nietos y... Sí, así es. A todos nuestros suscriptores. Ahí sigue con todo el perdón de ustedes. Discúlpenos si tal vez les hablamos muy fuerte a Rosita y a Doña Ceci. Pero la verdad es que lo hacemos para que ella recapacita en verdad y que se den cuenta que lo que están haciendo no es bueno. Espero que les hayamos resuelto todas las dudas que pudieron haber tenido durante este video. Y esperamos volver a venir tal vez mañana en la tarde a ponerle la inyección así como habíamos quedado. Búsquenos en Facebook y en Instagram como Guchapin. Suscríbanse si aún no se han suscrito. Y aquí están los números de teléfono para que ustedes puedan llamar por cualquier duda, por cualquier información que ustedes necesiten. Ahí estamos a la orden. Por si desaparecen asesinos. ¿Quiere aconsejar la puna a ella? Exacto, si alguien quiere aconsejar ya directamente a Doña Ceci pueden llamar al número de teléfono a Doña Justa que también... Ahí lo vamos a poner en el video. ¿Cómo se llama el que le mandó su ayuda, Doña Justa? ¿Quién es? Doña Roxana. ¿La que le mandó la remesa? Sí, sí. Roxana, sí. Roxana. Muchas gracias a la suscriptora Roxana que le envió la remesa directamente. Ya que andamos por allá a buscar Doña Cecilia y una vez la pasó a cambiar Doña Justa. Sí, así es. Y usted aprovecha ese dinero, inviértalo en comida. Yo le di pues que yo tenía unos ojos, entonces yo ya estaba en la jaula. Ah, qué bueno. Sí, ahí está. Entonces yo te voy a echar mis pollitos. Pero ya vio pues, ahí invierta bien su dinero y procure por sus nietos. Y traiga su mente también con otra cosa. Y ahí estamos nosotros para cualquier cosa. Ya sabe que si agarra camino, si Ana no van a ir a buscar. Y lo llame por cualquier cosa. Va, entonces yo les agrada. Pero yo quiero que ustedes me dejen su número así porque en el teléfono yo no lo puedo buscar. Ahí se lo va a guardar, yo que yo le llamo ahí al sur. Sí, pues. Yo le agradezco, pues. Y gracias. Nos vemos mañana. ¡Dios, Rosy! ¡Dios, Rosy! ¡Dios, Rosy! ¡Dios! Ya no seas tan rebelde. ¡Dios! ¡Dios, Rosy! Ya no seas tan rebelde. ¡Dios, Rosy! ¡Dios, Rosy! ¡Dios, Rosy! ¡Dios, Rosy! ¡Nos vemos allá en el octubrebroso! Un edificio deatu Dust beso Superbrae en el Connaráільse, ¡Gracias!